Quedémonos en 829 por ahora. Hay una visita in loco. In loco es en el lugar. Exactamente, en el sitio. Que era algo que no había ocurrido en siete años. En siete años. Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí a Guatemala. Esto en el contexto de violaciones a derechos humanos. Han hablado de debilidades en la democracia. También se han reunido con diferentes actores de la vida nacional. Y ahora vamos a platicar con Osvaldo Samayoa, que es el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, la COPADE. Para determinar cómo está viendo el ejecutivo, el gobierno, esta visita. Así que, licenciado Samayoa, buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días, qué gusto saludarlos y estar acompañándoles nuevamente. Espero que estén muy bien y también un saludo a todos los radioescuchas. Igualmente. Igualmente para usted, licenciado Samayoa, de alguna manera Felipe ya planteó la primera pregunta. Para arrancar, ¿cómo lo están analizando ustedes desde el ejecutivo que esté aquí? Esta delegación de la CIDH, que hay que decirlo, está encabezada por la directora de la CIDH, la doctora Roberta Clark. Sí, bueno, las comisiones no pueden visitar un país si no es con el beneplácito del gobierno. Fue una invitación del gobierno, ¿no? Así es, así es. Y el presidente, el doctor Arevalo, nos pidió a la comisión que a principios de año giráramos la... Así que fue una de las primeras medidas que se tomó para planificar esta visita, que es importante. En ese contexto, ¿qué espera el gobierno de esto, licenciado Samayoa? Perdón, no nos... En ese contexto de invitar, ¿qué espera? ¿Qué es lo que, digamos, se persigue con esta invitación? Bueno, hay tres cosas puntuales, ¿verdad? La primera es que tenemos siete años sin estar siendo fiscalizados por este sistema internacional y eso nos va a permitir establecer también rutas de trabajo conjuntas para poder avanzar en cumplimiento de la Convención Americana y poder verificar de forma efectiva cómo atender de mejor manera los derechos humanos. Esa es una expectativa. La segunda expectativa es que nosotros entendemos que no hay democracia sin el respeto de los derechos humanos y a partir de esto sabemos y estamos observando que el debilitamiento a la institucionalidad democrática del país ha sido grave y, por lo tanto, las observaciones y recomendaciones que ellos emitan de esta visita nos va a ayudar a fortalecer también estas instituciones que permiten el modelo democrático. Y como tercer elemento, estamos aquejando una situación de muchos cuestionamientos hacia la independencia del sistema de justicia y precisamente uno de los temas del sistema intraamericano es fortalecer los sistemas de justicia para la protección de los derechos. Así que también, de alguna medida, no solo es un conjunto de observaciones y recomendaciones para el Ejecutivo, sino que va a servir para el modelo de justicia y para buscar que este sea 100% independiente o se acerque a esa independencia. Licenciado Samayoa, de hecho, Guatemala está en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde junio de 2022. ¿Se está trazando una hoja de ruta para poder salir de esta lista negra y de qué depende? Sí, la idea es salir de ese capítulo 4B en el que nos encontramos actualmente como un país violador de derechos humanos. Esa hoja de ruta lleva un camino que nos lleva hacia la política nacional de derechos humanos que pasa por la protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia como una política de gobierno y también pasa por la recuperación de la democracia en el país que se ha visto cuestionada en muchos sentidos. Esto implica, por supuesto, cumplir con las reparaciones en materia de las sentencias de la Corte Interamericana, implica disminuir las quejas contra el Estado de Guatemala que se presentan por parte de sus ciudadanos por no atender los derechos de forma efectiva. Y dentro de ese marco, de esa ruta y salir de ese capítulo 4B, entender que la gestión de los derechos humanos desde el organismo ejecutivo no es para defenderse, no es para negar que suceden hechos que violentan los derechos, es para reconocerlos y a partir de ese reconocimiento poder generar agendas de trabajo que permita que esas violaciones o que esas graves situaciones que viven se disminuyan. ¿Cuál tendría que ser en esa hoja de ruta y en esa agenda de trabajo el primer punto a tratar, según usted, licenciado Samaioa? Nosotros estamos convencidos que tenemos que estar los tres poderes del Estado alineados en fortalecimiento de democracia y, por tanto, derechos humanos. Y lo primero que está en la hoja de ruta para nosotros es un sistema de justicia independiente, un sistema de justicia que tiene una política judicial y una política criminal que no va a reprimir y que no va a censurar ni va a tomar represalias contra ninguna persona por su libre expresión o por su posición frente a los diversos hechos que acontecen en el país. Es decir, que los tres poderes del Estado estemos en sintonía del fortalecimiento democrático a partir de los derechos. Ahora bien, lo que usted nos está comentando no depende exclusivamente del Ejecutivo, depende también que tanto el Legislativo como el Judicial estén alineados en el mismo sentido, licenciado Samaioa. Así es, por eso es que esta visita nos ayuda, porque además de las recomendaciones que se pueden hacer al Ejecutivo, sin duda hay recomendaciones para el Congreso, para el organismo judicial y dentro de estos, pues, tomar decisiones políticas también que les corresponde para fortalecer esta institucionalidad y los derechos de las personas. Licenciado Samaioa, ¿hay algún plan? ¿Hay algo que se haya pensado en relación con operadores de justicia, periodistas que estén en el exilio? Bueno, hoy en día hemos tomado varias acciones internas que están buscando poder atender la situación de las personas. Una de ellas, por ejemplo, es el avance que se ha tenido ya desde el Ejecutivo de la Política para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Uno de los temas que se está tomando es buscar los mecanismos para que quienes no tienen casos, sino que solo se estaban siendo intimidados y amenazados, puedan retornar al país, y esto ya ha sucedido en algunos temas. Y estas personas que han logrado estar acá, pues, no seguir sufriendo estas amenazas. En el caso de las personas que tienen procesos judiciales, evidentemente se necesita de una vocación democrática por parte de todos los funcionarios para poder entender que deben de ser descriminalizados muchas de estas personas y revisarse, por supuesto, y ahí es al sistema de justicia quien le toca generar un control de garantías para ellos. ¿Cómo está funcionando la agenda de esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a reuniones? ¿Se está cumpliendo con todo lo que se tenía previsto? Hasta el día de hoy todo va muy bien. Hasta el día de hoy se dividieron en seis grupos que están desplegados en todo el país. Hoy en la mañana el reporte que yo tengo, ya que nos toca a nosotros poner la logística, el reporte que tengo de ahora en la madrugada es que todos se han movilizado con normalidad. Ya incluso muchos de ellos ya están en reuniones en algunos departamentos y esperamos que hoy más tarde se concentre la mayoría de nuevo aquí en la ciudad de Guatemala para seguir con su agenda ordinaria que tienen programada. Entiendo que habrá una conferencia de prensa el viernes, ¿es así? Sí, el viernes a las tres de la tarde tienen ellos programados una conferencia de prensa donde dan como una especie de informe preliminar, informe in situ de la situación. Luego habrá un informe sumario y luego habrá un informe final de país en donde seguramente nosotros estamos claros se nos van a señalar muchísimas circunstancias que hay que atender de forma urgente, pero es que es eso precisamente lo que estamos buscando para consolidar esa ruta de trabajo que nos fortalece a toda la institucionalidad. ¿Existe alguna posibilidad de que después de esta visita de esta delegación de la CIDH salgamos de la lista negra? Pues esperaríamos que aporte, ¿verdad? No sé con certeza si nos van a sacar de ese capítulo 4B, pero sí esperamos que aporte a salir. Somos un país que tiene muchísimas, muchísimas peticiones en el sistema interamericano por falta de acceso a la justicia y hay muchísimos temas que atender también de nuestro pasado histórico reciente, digámoslo así. Cuando dice reciente, ¿a qué se refiere? El tema del conflicto armado, ¿verdad? Hay varios casos todavía pendientes que diligenciarse, más casos de violaciones nuevas por falta de acceso a justicia hoy en día. Entonces, pues bueno, esperemos que esto contribuya, pero sin duda hay muchísimo más trabajo, aún saliendo de ese capítulo 4B, muchísimo más trabajo que no solo le corresponde a los organismos del Estado, sino que también hay un compromiso como sociedad de impedir que se retornen a procesos oscuros, a un pasado en el cual creo no queremos regresar, en donde se cometieron graves violaciones a derechos humanos. Licenciado Samaiva, le rogamos que se mantenga la línea telefónica, vamos a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con usted.